Viernes 18 de mayo de 1565. Los vigías de las fortalezas de San Telmo y San Angelo son los primeros en ver la flota del sultán. Al principio divisen unos pocos barcos, poco a poco van apareciendo más y más. En cuestión de minutos todo el horizonte está cubierto de naves. La sola visión de la flota, la mayor jamás formada por el turco, hiela la sangre de aquellos experimentados soldados. Enseguida se dan los disparos de cañón convenidos para avisar al resto de la isla. A lo lejos escucha a Medina repetir la orden. En gozo también se dan por enterados. Juan de la Cerda mira a la flota con preocupación. Sabe que si aquel ejército ataca a San Telmo no tendrán ninguna oportunidad. La fortaleza tiene serias carencias. Él y sus 200 tercios junto con el resto de la guarnición apenas mil hombres estarían condenados a muerte. Juan de Guaras el caballero aragonés bailío de Negroponte tampoco alberga dudas. Solo los caballeros más jóvenes sueñan con la gloria. La valet manda a su general de galeras, Romegas, a reconocer la flota de cerca. Los turcos lo ignoran. Empiezan a costear la isla por el sur. El mariscal Copier es enviado a seguir la flota con su caballería desde la costa. Lo que ve no lo olvidará jamás. Observa muy de cerca las 200 naves repletas de armas y soldados dispuestos a tomar sangre y fuego la isla. Unos 40.000 guerreros, muchos de ellos la élite de la élite, los observan desafiantes desde sus barcos. Es el inmenso poder del islam en todo su esplendor. Es el Mediterráneo del siglo XVI. Esa misma tarde la valet envía un mensaje claro y conciso a García de Toledo, el virrey de Felipe II en Sicilia. El sitio ha comenzado. La flota turca tiene casi 200 naves. Esperamos vuestros refuerzos. El primer día los otomanos hacen noche en una bahía al noreste de la isla, pero al día siguiente vuelve sobre sus pasos y los barcos poco a poco echan el ancla en la bahía de Marsashiroku, mucho más cerca de la fortaleza de la valet. Al final del día ya están todos los barcos en dicho lugar. Un grupo de 3.000 exploradores turcos con 1.000 genízaros a la cabeza baja a tierra. El mariscal Copier sigue de cerca los movimientos de estas fuerzas turcas. Si bien no tiene intención de enfrentarse a ellos, tiene orden de hacer algún prisionero para interrogarlo. No consigue evitar pues una pequeña escaramuza en la que dos de sus hombres son hechos prisioneros, el caballero de la orden Adrián de la Rivier y el novicio Bartolomeo Faraone. Ambos saben que ya están muertos. Al día siguiente el propio Mustafa Passat, capitán general de las fuerzas turcas, baja a tierra para interrogar a los dos prisioneros. Ellos conocen bien su destino final, así que deciden callar. Finalmente bajo tortura acaban hablando. El punto más débil de las defensas, confiesan, es el bastión de Castilla. El Passat no tardará en mandar sus tropas para atacar aquel punto. 20 de mayo, los otomanos comienzan a formar su campamento en la Marsa. El mariscal Copier sale con 1200 hombres, esta vez sí, a medir sus fuerzas con los otomanos. Entre las tropas cristianas están los tercios de Juan de la Cerda, los tercios de la Férez Medrano, los caballeros del coronel Mas, la gente de Romegas y la caballería de Melchor de Guaras. Son cinco horas de combate en la que consiguen una pequeña victoria. Sin embargo, cada baja en las fuerzas de la orden es dramática. La superioridad numérica del turco es devastadora. 21 de mayo, la Ballet observa cómo los turcos van tomando posiciones en frente del bastión de Castilla. No puede quitarse una preocupación de la cabeza. Todas las fortalezas de la isla tienen una deficiencia táctica. Están cerca de montes desde las cuales pueden ser bombardeadas. El monte Corradino, el cerro de Santa Margarita, el monte Esteberrás. Igualmente él no ha perdido el tiempo. Ha mandado colocar la cadena gigante que une la península de Senglea con la de Virgu. Esta cadena ha sido mandada a construir en Venecia y cada eslabón ha costado una verdadera fortuna. El dinero ha sido bien invertido. El enemigo no podrá entrar en la bahía. Desde el bastión de Provenza en el que se encuentra ver a los turcos tomar posiciones supone un espectáculo muy singular. Los turbantes coloridos, las joyas, las cimitarras bien limpias y pulidas, acompañando a los guerreros los sonidos de las trompetas y tambores, el rechinar de los caballos, los aceros entrechocando entre ellos. Aquello resulta tan bello como aterrador. Los caballeros más jóvenes de la orden están ansiosos por demostrarles a aquellos turcos la valía de un caballero de San Juan. La valet recuerda el consejo que le dio García de Toledo unas semanas antes. Que no hiciese salidas con la gente ni permitiese que ésta saliese a escaramuzar, que la conservase para cuando llegasen los asaltos. Aún así, no puede contener la sangre caliente de sus hombres y les permite salir de las murallas. Al frente van el mariscal Copier, el alférez Medrano, el coronel Mas y el capitán Romegas, entre otros. Al frente de la caballería, Juan de Guaras. Desde las murallas, el gran maestro aprovecha para ver el combate que se desarrolla muy de cerca, tratando de aprender todo lo posible de su enemigo. Los genízaros, observa, llevan mosquetes más largos y precisos, pero tardan más en cargarlos. Eso en campo abierto donde da igual a apuntar es una ventaja para sus caballeros que van ganando la pequeña batalla. La precisión otomana ya será mortal durante el desarrollo posterior del asedio. En medio del fragor de la batalla, un soldado cae al lado del gran maestro y cae muerto de un disparo. El anciano francés, que cuenta con 71 años en ese momento, percibe entonces el riesgo al que se expone. El creciente número de turcos hace insostenible aguantar la posición. La valet decide abrir las puertas de la ciudad y ordena la retirada. Las bajas han sido mucho más notables en el bando turco, pero no volverá a permitir una salida de este tipo en el futuro. Cada hombre es imprescindible. Por su parte, Mustafa Pasha entiende que ha sido engañado por los cristianos que le han dado la información. Aquel no es el punto más débil de la isla. Los manda ejecutar lenta y dolorosamente. Por la noche, un caballero aragonés que ha matado a un rico turco enseña un brazalete de oro que ha conseguido. En él está inscrita la siguiente leyenda. No vine a Malta para salvaguardar mi honor, vine a salvar mi alma. La frase es un mensaje. Esto es mucho más que un asedio, es un choque de religiones, una guerra por el control cultural del Mediterráneo. Después del primer ataque y viendo las posiciones turcas, el gran maestro está convencido de que los turcos atacarán Virgu y Senglea. Sin embargo, dos renegados cristianos que han servido en el ejército turco y han desertado le muestran el verdadero plan al día siguiente. Efectivamente, Mustafa Pasha quería conquistar todo el norte de la isla, cortar las comunicaciones totales de Malta con Sicilia y atacar Virgu y Senglea. La fortaleza de San Telmo para él no tiene ningún interés. Pial y el almirante de la flota no está de acuerdo. La flota en Marsa Siroco no estará segura si sopla el viento gregal. Tendrán que llevarla a Marsa Museto, la bahía que está al otro lado del monte Ezeberras. Para ello, es necesario acabar con el fuerte de San Telmo. Sus espías le han asegurado que eso será tarea fácil, que es un fuerte débilmente protegido. Podrán hacerlo en cuatro días. La valeta está contento. Él mismo hubiera optado por el plan de Mustafa Pasha. Sibirgu cae, cae toda la isla. En palabras del gran maestre, San Telmo se ha convertido en la llave de Malta. La decisión de Pial y de atacar primero ese fuerte les dará un tiempo precioso a la espera de esos refuerzos que les ha prometido el rey español. Inmediatamente decide enviar refuerzos a la fortaleza. Recientemente ha regresado con 400 hombres de refuerzo un caballero francés de la orden al que sus soldados apodan Coronel Mas. Esa misma noche son enviados al fuerte con la noticia de que serán los primeros en recibir el ataque turco. Aquella noche, a los viejos y curtidos soldados que allí están no les será fácil conciliar el sueño. Tanto ellos como el gran maestre saben que no podrán resistir. Solo los más jóvenes e inexpertos, aquellos que aún no han entrado en batalla, pueden soñar con la gloria. No saben, no se imaginan lo que está por venir.